Los 5 mejores juegos de mesa de estrategia, Virus toma el primer puesto. Acabo de jugar Virus, el juego de cartas de Trangis Games y fue absolutamente divertido. Las ilustraciones de las cartas son geniales, y hay muchas combinaciones posibles para obtener un Virus completo. Además, la mecánica del juego es sencilla pero hay una gran cantidad de estrategias para ganar. La calidad de las cartas es excelente, y el juego es perfecto para jugar con amigos y familiares. Lo recomiendo totalmente. Me encanta el juego Sushi Go de Debir. Es un juego de cartas super divertido que se perfecto para jugar con amigos en una fiesta. Las ilustraciones son adorables y el juego es fácil de aprender y jugar. Me encanta como los diferentes tipos de sushi tienen diferentes valores y puntajes, así que tienes que ser estratégico sobre lo que eliges. También es genial que viene en una linda caja de almacenamiento para que puedas sacarlo fácilmente durante las reuniones. Definitivamente lo recomiendo si estás buscando un juego de mesa divertido y fácil de jugar. Prepárate para tener el mejor tiempo con Sushi Go. Compré la nueva edición del juego de mesa Zigomatic Hombre es Lobo de Castro Negro y no puedo dejar de jugarlo. La calidad de los componentes del juego es excelente, cada tarjeta y cada ficha están muy bien detallados. Además, el juego es muy fácil de entender y las reglas son sencillas de seguir. Es muy emocionante jugar como hombre lobo o aldeano, y tratar de adivinar las identidades de nuestros compañeros. Definitivamente recomiendo este juego para cualquier persona que quiera pasar una tarde entretenida con amigos o familiares. Compré el juego de mesa Jumbo, BAMPS para tener algo divertido para hacer en casa con mi familia y no me decepcionó en absoluto. Desde el momento en que abrimos la caja, quedamos impresionados con la calidad de las cartas y el diseño de los personajes vampiros. Las instrucciones fueron muy fáciles de seguir, y el juego en sí mismo fue muy divertido y emocionante. Incluso mis padres se animaron a jugar, y se sorprendieron de lo adictivo que resultó. Sin duda, recomendaría este juego para una noche divertida en familia. Acabo de adquirir el pack de juego de cartas Expansión Virus 2 Evolution de Trangis Games a través de Outlet del Ocio y estoy muy contenta. El juego es muy divertido y la expansión añade un nuevo nivel de complejidad. El pedido llegó muy rápido y en perfectas condiciones. Además, el precio fue muy razonable comparado con otras tiendas. Definitivamente recomendaría este producto y Outlet del Ocio a amigos y familiares que busquen una experiencia divertida de juego de cartas en grupo. Estoy deseando jugar con más amigos próximamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.